¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas Vamos a ver qué nos ha deparado esta semana Vamos a empezar con un ace a cuchillo en Dastos Vamos a ver qué es lo que pasa Porque hacerse un ace a cuchillo A ver, de momento el equipo tiene pinta de ser bastante, bastante empanado Porque que ese tío se esté paseando por todos los lados acuchillando a la gente Me parece un poco de loco Bueno, y el último hasta incluso andando Pero que han reventado a tu equipo Madre mola hermoso En fin, siguiente clip Esto no volverá a pasar nunca más ¿Alguna vez vosotros os habéis sacado un ace a cuchillo? ¿O cuántas kills como máximo? Decídmelo en los comentarios, por favor Se acaba de meter entre medio de los terroristas ¿Qué coño estoy viendo hoy? ¿Pero la gente va fumada o qué? Bueno, se acaba de hacer una triple muy top A la gente que tenía detrás Y la última kill Con un taser se ha logrado hacer un ace Día 14 Estando escondido en el camión Con cuatro tíos en sight Vamos a ver Le va a hacer un ninja de Fuse, ¿o que sí? Le va a hacer un ninja de Fuse, ¿no? Maravilloso Os recuerdo, chicos y chicas Que si os ponéis a defusar justo cuando hacen el plantel No se escucha Y por lo tanto los terroristas Ni de coña te van a ver ¿Dónde está mi graffiti, Valve? Ok, uno para... Bueno, disculpad Dos para cuatro era Mata al primero Segundo con ese flicardo Muy, muy bueno El tercero con unos copes en el aire Situación de dos para uno Pues... Jugada muy top, ¿eh? Hay que decirlo O sea, el segundo y tercer tío han sido de locos Y consigue ese pedazo de defuse Muy, muy guapa Seguimos ¿Te gustan los seis? Vamos a ver En Global Elite En este caso vemos un humo en la zona de apartamentos Mata al primero Mata al segundo Mata al tercero Este va a ser de clip de cinco balas, cinco muertes ¡No! Porque ahora se pone a fallar como una jopeta de feria Mata al cuarto Y el último que ha tirado ese Molotov Consigue su ace Blue, no llevas compra Menos mal que no es el purple Porque si no el tenso se pone un poquito tenso Vale Se pone con veretas taser O sea, compra muy troll Y se acaba de hacer un 4K Le acaban de robar el ace Con las veretas Menos mal que el equipo enemigo Y va eco Estilo con cera Ok, ok, ok Vamos a verlo Estamos en mapa de inferno No en el de Mirage Pero bueno Mata al primero Mata al segundo Muy bien reculando Cambiando de ángulo Esto es lo que tiene que hacer una VP Chicos y chicas Y además de tener la suerte De hacerse ese colateral Me ha quedado muy limpio Vamos a verlo Esto es un orgasmo visual La verdad O sea, fijaros Toma One tap Muy, muy top esa jugada El round boost de furia Que no habías visto Vamos a ver Ok De furia academy Va a hacer el round boost ¿Llega? No jodas Sí que llega Sí que llega Hostias Esto no lo había visto nunca Yo al menos no tenía ni idea ¿Y vosotros? Decídmelo en los comentarios Es que es un round boost Muy, muy close Por esto le gusta tanto El talon a simple Vamos a ver Se pone a girarlo Vale Matar primero Matar segundo Está 19 de vida Se pira de ahí Vuelve a sacar el cuchillo Creo que está buscando Todo el rato La animación esta Pero esa animación No hay que buscarla ¿No? Es una animación simple O sea Cada vez que tal Se pone a dar vuelta Con el cuchillo Y cada vez que da vuelta Con el cuchillo Mata Es un auténtico psicópata Tío Que está viendo De vida Se acaba de hacer un ace Mamma mía En fin Chicos y chicas Vamos A la segunda sección Hora de reírnos Hora de pasar un buen rato Vamos con el primero De los clips Que hice Uh Oh Vamos a ver Que es lo que pasa Le matan Y la granada Que tenía Le acaban Hostias Este tipo de cosas Tienen que sentar Muy, muy mal Eh A veces hay que hacer Sacrificios A ver Seamos sinceros Llevaba una pena o venta Ese sacrificio Más que justificado Y encima Defusa la bomba Estoy muy enfadado De que hayamos ganado Esta ronda A ver Que es lo que quiere decir Mapa de tren Situación de 2 para 1 Eh Tienen que defusar la bomba Un momento Todo tranquilo Todo bien Vale Va a tirar el molotov Lo falla No pasa nada Tira la granada La falla también No pasa nada No falles el humo Te metí Hijo de puta Encima de pata Hostia No me esperaba Lo de que fallara el humo En fin Eh Vamos a ver El siguiente clip No entiendo Lo que dice en inglés Vamos a ver Que es lo que pasa Bueno El típico Terrorista Saltarín Que nos estamos encontrando Últimamente Último clip Con esto Acabamos Tampoco tiene título Vamos a ver Que lo que pasa Está grabado Desde una pantalla Así si que tiene título Cuando te olvidas En que En que bando Estás Vale Osea Empieza a disparar El terrorista Que está Plantando La bomba Que está Plantando La bomba Pero tío No se puede Tener tan poca memoria Si estabas Plantando La bomba Cabrón Madre del amor hermoso Tengo que ser sincero Me ha pasado Pero No cuando voy a plantar La bomba Hace dos segundos En fin Chicos y chicas Con esto acabamos El vídeo del día de hoy Espero el corazón Que os haya gustado Si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chao